De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Muy bien, un gran santo Hoy día, San Padre Pío de Bettencourt Ese santo tan actual, ese santo que nos enseña tanto Tantos escritos maravillosos que tiene Y nos ayuda con su humildad Tanto que hablaron de él Tanto que mintieron contra él Sus propios hermanos, su propia congregación La propia iglesia lo tuvo por ahí escondido Ya y que no era verdad las cosas Pero él aceptó Aceptó todo lo que le dijeron Todo lo que lo mandaron Hizo todo Y calladito él Estaba en su congregación Era un entregado al Señor Que su voluntad se la tenía entregada al Señor Y así fue Y esa humildad Sacó de relieve toda su vida Y todo lo que había dicho Y hecho era verdad Eran las envidias que estaban por ahí Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros No que hoy que hablan mal de mí Empezar a defendernos Y empezar nosotros a atacar A los famosos empates Mira si tú también Si tú también lo dices No, calladito El Señor sabe Lo que te dicen Lo hiciste, no Es que te blasfema El problema de ellos Mientras más uno se defiende Ellos quieren eso Que tú te defiendas Y empieces para atacarte más Para mentir más Si tú miras Eso es lo que tú piensas No lo he hecho Y hasta ahí llega Señor, ayúdame Señor, fortaléceme Y solito Experiencia propia también Solito el Señor después va haciendo Que la verdad surja Y esas mismas personas Que hablaron mal de ti Que están ahí Ahí están A lo mejor por tremendos caminos negativos Pero también disculpa Y avisando Mira, me equivoqué Eso es lo lindo que tenemos que hacer Reconocer Cuando tú también juzgas a alguien O cuando tú dices algo de alguien Y te das cuenta Que era un chisme Que te dijeron Y tú lo creíste Bueno, después tú también Mira, perdóname Me equivoqué Escuché lo que me dijeron Y no era así Disculpa Qué lindo Eso nos hace más personas Mejores personas Y mira Siguiendo lo que dice acá En este libro Que es el santoral Del tercer milenio Ojalá todos lo tuvieran Aquí un santo A veces hay santos que no conocemos Pero nos va ayudando La vida de ellos Y aquí en el San Padre Pío Dice Recomendaba siempre La lectura De libros espirituales Y decía Los libros espirituales Son como un espejo Que Dios nos pone delante Mirándonos en ellos Corregimos nuestros errores Y nos adornamos Con todas sus virtudes Mira Aquí ¿Qué libros leemos? ¿Qué libros tenemos En nuestra casa? Casi nada Ahora puro internet Bueno ¿Y qué libros veo en internet? Hay tantas películas ¿Qué películas? Oh Y Matanza Y qué sé yo Y que la droga Y que el rico que tiene Y que el poder Y los monos Pero los pobres niños Son unos monstruos También hay vida de santos Vía de personas O películas Con hechos de vida Con hechos de valores Pongámoslo Y ahí como dicen Nuestro querido santo Ahí es mi espejo Ahí me miro Mira Yo no hago eso Cometo esos errores Y ahí Porque los santos También cometieron errores También cometieron cosas Y salieron adelante Y podemos decir Mira Ellos también Hicieron eso Pero mira Cómo lograron levantarse Yo también puedo hacerlo Y fija Un tremendo ejemplo Que aquí nos dice Nuestro Libro Nuestra palabra Nuestro alimento Que el Espíritu Santo Me ilumina Y hoy día Nos dice Algo bien especial Que es muy rico Que lo leemos Y lo lee el sacerdote Y lo escuchamos Todos En la Eucaristía En 1 Corintios 11 Nos habla De las palabras De Jesús En la última cena Por lo que a mí me toca Del Señor Recibí la tradición Que Jesús En la noche Que iba a ser entregado Tomó el pan Y después de dar gracias Lo partió Y dijo Este es mi cuerpo Entregado por ustedes Hagan esto En memoria mía Tomó el cáliz Y dijo Este cáliz Es la nueva alianza Sellada con mi sangre Cuantas veces Beban de él Háganlo En memoria mía Palabra del Señor Estas palabras En la consagración Dice Háganlo Vuelve a pasar En un programa Vamos a tratar De hacer un programa Explicando bien Hermano hermano Que Dios Que es lo que es Esto de la consagración Pero en ese minuto Jesús Vuelve a Morir Y resucitar Por ti Se hace vida Así que En el momento De la consagración Es Jesús Que dijo Este es mi cuerpo Este es mi sangre Y la doy Por ti Que amor Veneremos Y no dejemos De asistir A cada eucaristía En el amor Del Señor De asistir Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Hijo, Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor.